Déjame ponerme la cadena, que guamaste a este tipo en pinta, que el respeto lo tiene. La máquina es que otorra máquina de hacer dinero, todo lo que ustedes quieren hacer yo lo hice primero. Sigo siendo millonario, siendo lo que quiero, yo no soy un albañil, mi pana, soy un ingeniero. Es que tú no quieres aprender, busque letrina, si te inventas la maipo yo te invento la madrina. Tú no vas a poder con lo que se avecina, ni te imaginas lo que te loco pa' tu cocina. Tú te comportas como que no me conoces, no hagas que me rebose, conmigo no es fuerza. No tienen dinero pa' frontear y entonces, le di con una doce, llaman al nueve once. Tú te comportas como que no me conoces, sabiendo bien quién yo soy, sabiendo pa' lo que doy, buen maricón. Este pleito no sale, no tienen dinero, nada más viven hablando mierda a este grupo de aguajeros. Este pleito no sale, no tienen dinero, nada más viven hablando mierda a este grupo de aguajeros. Grupo de aguajeros que no tienen dinero y que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero. Grupo de aguajeros que no tienen dinero y que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero. Cacaño, tu dinero es un engaño, hablando de salvamento y mi carro son del año. Yo sí es verdad que tengo mori por caño, tú no me revocas, tú no haces ningún daño. Yo soy un empresario autóctono y tus negocios parecen cajitas de fósforo. Tú no puedes ir conmigo si agarro el micrófono y mi color a ti te revientan los testículos. Deje su bulla, ¿cuál es su aleluya? Si a los raperos del alma tú le hiciste una marulla. Yo sí que disparo a quemar ropa, no tiro bulla. Todavía estoy esperando la respuesta tuya. Todavía tú estás vivo por los lapicitas. ¿Con qué fuerza tú vas a poder revivir un artista? Tú nunca vas a dejar de ser un maldito mujercita. Por eso es que todo el mundo de ti se equipa. No pudiste demostrar que tienes más que yo, ni que firmado y no llenes nunca yo. Aquí todo el mundo sabe que tú eres un mojón. Soy un creti de verdad, tú estás mi cojón. Piden que te baje y no voy a bajar en nada. Se pusieron a joder conmigo y ahora tienen que mamar. En este tiempo a nadie tú me engañas. Disfrazando la olla con humildad. Este pleito no sale, no tienen dinero. Nada más viven hablando mierda, este grupo de aguajeros. Este pleito no sale, no tienen dinero. Nada más viven hablando mierda, este grupo de aguajeros. Grupo de aguajeros que no tienen dinero. Es que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero. Grupo de aguajeros que no tienen dinero. Es que no tienen voltaje pa' forzar con este guerrero. Yo, Toxicrow, la fucking máquina de hacer dinero. Te vengo dando cocotazos desde hace mucho, manito. Tú no sales conmigo en nada. Yo te hago un 360 y te clavo de cabeza. Conmigo no. Titua, Big Trueno, produciendo. Chromo X, la insuperable. Danny Punto Rojo, Jaín Presta. Chinomo, la sombra. Dile Weera, lo matamos. Lo volvimos y rematamos, lo clavamos. Ramf y millones, el B, Carlos Rodríguez. Robert Belial, comandante Castillo. Comprovecho, la compañía del dinero. El Teacher. Los Greti Klaa. Los Reyes del Sonido. A los fucking Music.